En esta jornada vamos a trabajar en un estilo taller donde van a ser los estudiantes los protagonistas de manera grupal, de trabajar conceptos vertebrales de las neurociencias y su relación con la educación entre ellos algunos conceptos a trabajar va a ser el de emociones, plasticidad neuronal apego, trastornos, patologías y relacionar estos conceptos al ámbito de la educación y de la salud, a estar analizando si estos conceptos son excluyentes si se pueden estar relacionando o no y además después sobre algunos conceptos claves en relación a las definiciones de neurociencia educación, salud, para que puedan estar vinculando esto con su futura tarea profesional que eso es lo que nos interesa Y vemos que es muy buena la participación de estudiantes de las distintas carreras Exactamente, varias carreras de la licenciatura en psicopedagogía profesora en educación especial y algunos invitados externos también va a haber alumnos que van a estar participando de la localidad de San Pacho del Instituto de Formación Docente del Normal, de aquí de Río Cuarto de la Universidad Siglo XXI con la carrera de Psicología es decir, todos los estudiantes que tengan esta materia dentro del plan de estudio van a ser los que van a estar participando en la jornada ¿Y esta jornada funciona como un encuentro previo a otra actividad que se va a estar desarrollando en agosto? Sí, después se va a ir realizando otro tipo de actividades y jornadas en relación a neurociencia en donde también van a estar invitados de la Universidad Siglo XXI con la carrera de Psicología de la Universidad Siglo XXI con la carrera de Psicología